Hablando de la riqueza ¿Quién? El gorrino El cerdo El cuchino El cuchino ¿Me apareció? El cuchino, el cerdo Hostia, ya, ya, el cerdo La hucha ¡Ah, no! ¡Ladrones! ¡Ladrones! Hostia, esto es duro No, no, esto me parece una locura Mira, yo no tengo ninguna queja con noob Porque se han bordado vosotros de puta O sea, la queja no es con noob Pero... Porque noob es de puta madre Una gente que trabaja Pero en este edificio Hay una rata, bro En este edificio de una puta rata escondida Yo tenía el año pasado una hucha ¿Y la rusa? Yo tenía 200 pavos, a lo mejor Tenía 300 pavos Tenía una hucha para meter dinero O sea, en plan, cada vez que me enfadaba O cualquier historia Metía en la hucha No, no, me parece una locura esto Y entonces lo que quería era sortearlo Al final de temporada Pues un día desapareció de aquí Casio Y no se sabe nada Y Casio está muy callado siempre Bueno Casio Y tiene más cigarros que antes, eh Casio Mira el kiosco Son fotos cartones, eh No, no, me parece... Hay una rata de mi noob ¿Qué? No, no, me parece... Nunca sabremos quién es Tío, porque antes nos robaban cerveza Que es como... Bueno, vale, ¿sabes? Por fin ¿Vas a hablar ya, por fin? Es posible que se esté tomando cartas sobre el asunto ¿Cómo que es posible? ¿Cómo que quiere decir? Mentira Lo hemos ¿Se está investigando? ¿Me queréis ver? Vale, vale, vale Vamos a verlo Esta ciudad está podrida La delincuencia sola las calles El vicio arruina a la gente corriente Y las políticas de Twitch no permiten mostrar a gente fumando Me repugna Hoy me molesta más de lo normal Seguro que se debe a que me enfrento al caso más complicado de mi carrera Seguido por aquella vez que pillé a Lola Lolita en aquel bar Necesito encontrar al culpable de la desaparición Del cerdito de Cheto Oye, por favor En el plató donde se llevó a cabo el robo Por suerte Se estuvieron grabando varios programas Justo durante la época en la que el crimen fue perpetrado Por desgracia Ese programa es Yo Interneto Las horas que he pasado revisando las retransmisiones Además de quitarme años de vida Han resultado esclarecedoras El último episodio en el que se puede ver el cerdito es el 457 Primeros sospechosos Los Gemelliers Pero no podían ser ellos Parecen buena gente y mienten bastante mal ¿Cuánto habría en ese cerdo? ¿400? ¿500 euros? Por favor Son los Gemelliers Andá, bueno ¿Dónde está la bucha? Ya, 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 ya... Me dirijo a las oficinas de Yo Interneto Debo encontrar a ese realizador Y un sitio donde aparcar que no sea zona azul Me cago en todo ¿Esto qué? Por lo del cerdito, ¿no? Yo ya dije que no sabía nada No había dicho nada del cerdito aún Curioso que lo menciones O sea, ha venido una compañera A decirme, hay un chaval con tirantes que te ha llamado cerdo o algo así Hmm... Mira, lo de cerdo fue hace un tiempo ya Y no tendría sentido que lo hubiese robado si trabajo aquí O sea, a mí que me registre Podría hacerlo Pero necesitaría un correo y una contraseña Con caracteres especiales ¿Qué? Tengo entendido que te pagan en cigarros Sí, 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 así es No puedes comer a base de cigarros En cambio, con 500 euros... Ya... Podría comprarme... Muchos cigarros Sí Podría darte el beneficio de la duda Efectivamente, sería muy estúpido que lo hubieras robado tú Pero... ¿Y esos amigos que trajiste? Se te ha ido al coffee Dudo que lo hayan hecho O te compinchaste con ellos y los estás protegiendo O me compinché con... Tu madre ¿Con que esas tenemos? Hola, mamá Hay un tipo que está diciendo que... No, no lo de la oposición, no No... No han salido plazas aún Te lo dije ayer Que ya... Vale, vale, vale Lo siento Lo... Lo siento madre Estás mintiendo Eres bueno, ¿eh? Tengo mis recursos A ver... Si tanto te raya el tema Chequéate las cámaras de seguridad O pregunta Z Que todas las sospechas cayeron sobre él Por lo que sea Nadie me dice lo que tengo que hacer A no ser que sea buena idea En ese caso, lo hago Muchas gracias ¿Qué? Me dirijo a casa del segundo y principal sospechoso Zeta Editor de Daio MH que procuró hacer múltiples referencias a su bajo salario Su subconsciente sintiéndose culpable o simplemente torpeza Tiene pinta de torpe Gracias por atenderme a estas horas Serán solo unas preguntas A ver... Yo ya se lo expliqué a... A... A tu compañero cuando vino la... La otra vez Que... Lo que yo cobro, ¿vale? Lo gestiono por un vizum que le mando a mi prima Que está de Erasmus en... En Panamá Justo y... Estoy aquí por lo del cerdo Ah, bueno Vale Vale, primera pregunta ¿Has robado el cerdito? No Siguiente pregunta ¿Seguro? Te he dicho que no Siguiente pregunta No, es que es la siguiente pregunta ¿Has robado el cerdito? ¿Seguro? ¿Seguro que no? ¿Puedes dejar de mentir, cabrón? ¿Sabes que puedo sacarte la información a las malas? ¿Dónde está el baño? Gracias Llevaba meándome desde que he llegado ¿Puedes admitir que fuiste el culpable y acabamos con esto? Y... Porfa Joder, pero ¿por qué todo el puto mundo se cree que he sido yo, macho? No, nada, si ya me sé yo porque hay tanto sospecha ¿Por qué? A ver, fuimos tres personas Y por lo que sea Yo soy el único del que se tiene sospecha Porque... Ya sabes Eh... No lo entiendo Ah, coño, es verdad que estamos en blanco y negro Que... A ver, para que lo entiendas De toda esta escala de grises Yo voy como... Tirando abajito Ah... Ya entiendo Racismo Eh... Oye... Algo más Es que... Me acaba de entrar un vídeo que tengo que editar para dentro de... Ya... Y... No creo que voy a poder dar más información Pero bueno, no fue el único que estuvo ahí, también estuvo... Estuvo... Estuvo Dark Coffee Dark Coffee Parece buen chaval, no le voy a interrogar Me temo que estoy en un callejón sin salida Los vídeos de las cámaras de seguridad han desaparecido No sé a quién más interrogar Estoy agotado Ya, tío No te gires y arranca el coche Vale... Te lo voy a decir una vez y sin rodeos ¿Cómo has hecho lo del papelito?